Muy buenas noches, señoras y señores. Les presento algo inédito. Es una mini obra de teatro, idea, producción, guión y la protagonización de quien les habla, María Ramallo. Se titula El Tiempo. ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! Cómo me duelen los pies de tanto andar, viejo. Es que yo anduve en la casa todos los días. Vos sabés que esto es así. Y a esta hora, a esta hora yo siempre, antes de dormir, me acuerdo de vos. ¡Qué bonitos que estábamos viejos cuando nos casamos! ¿Te acordás? ¡Qué joven que era cuando me conociste! Yo bailaba. ¿Te acordás? Para el carnaval. ¡Ay, con estos sombreros! De distintos colores, con flores, de distintos géneros. Y después, me convertí en tu esposa. ¡Qué lindo! Y ahí, ahí ya cambié esos sombreros. Y cambié estas máscaras. Y cambié todos los disfraces de los carnavales. Eso quedó con el tiempo guardado. Y me empecé a poner estas capelinas para ir a misa. De tu brazo. ¡Qué tiempos! Y ahora solo quedan los sombreros guardados. Los recuerdos. Esas flores que la gente me regalaba, yo las conservo. Nadie viene a visitarme. Y esta cajita musical y este abanico son mis compañeros todos los días. A veces, ¿sabés qué me pasa? Que tengo que abrir la cajita musical para poder recordarte porque se me van yendo de la cabeza esos recuerdos de otro tiempo. Ya no uso las joyas ni los collares. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque será mi hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás el tiempo con la gente. O te me fuiste hace mucho. Y yo me quedé acá, solita. guardando tu recuerdo y cuando miro mi mano y veo las alianzas cómo no me voy a acordar de vos si fuiste tan bueno y yo acá tan sola tan sola a veces me imagino que venís, ¿sabes? no sé si lo imagino o es así pero a veces me parece escucharte que me hablas por las mañanas yo no sé por qué me quedó esa costumbre de la época de artista de peinarme el cabello aunque ya no sea ese hermoso cabello que tenía y bueno el tiempo pasa algunos se olvidan de uno, ¿viste? porque hay muchos que están vivos pero de uno se olvidan que sé yo serán esas cosas que hace la vida ser el destino de haber tenido tantos aplausos ahora me encuentro completamente vacía y en silencio pero no los culpos están ocupados tienen su vida tienen chicos chicos y yo no los llamo para no molestarlos yo me quedo acá nomás en la casa viejo guardando tu recuerda son esas cosas que solamente el tiempo sabrá porque nos pasan perdóname 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 por mis lágrimas